Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de embajadores de marca. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de embajadores hay? ¿Y cuáles son las ventajas e inconvenientes que puede haber para una marca de utilizarlos? Bien, en primer lugar, en definición, yo iría a lo simple, son aquellas personas que representan a una marca, ya sea internamente, desde dentro de la empresa o externamente. ¿Qué tipologías hay? Pues las dos grandes tipologías serían los internos y los externos. ¿Qué pasaría con los externos, los de fuera de la empresa? Pues aquí tendríamos, por un lado, la categoría influencers y por otro lado, la categoría brand advocates. Dentro de influencers podemos encontrar celebrities, personas con grandes comunidades, micro influencers que no tienen tan grandes comunidades, expertos externos, ¿vale? Y dentro de brand advocates o fans de marca podemos encontrar el cliente contento, el consumidor satisfecho, que habla de la marca en redes sociales y en otros foros y también tenemos al socio clave, que es una persona muy vinculada a la empresa y a la marca y que habla de la marca, como puedan ser, por ejemplo, pues proveedores, colaboradores, etc. En cuanto a los internos, ¿quiénes son? Pues aquí tenemos dos grandes tipologías. La primera sería los directivos portavoz y por otro lado tendríamos a los empleados, embajadores, que es lo que se conoce en inglés como employee advocates, que aunque no tengan grandes comunidades, su suma ejerce un nivel de influencia tremendo sobre la marca. Bien, todo esto y más lo explico en el post donde podéis ver además una infografía y un detalle de estas tipologías con sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, espero verte la semana que viene y te dejo con esta vista fantástica del Bache Empurdá. Empurdá tiene su origen en la palabra Empurias, que fue una colonia griega y romana del siglo VI a.C. y nada, disfruta la vista. Gracias. 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 Gracias.